¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos! Así que estamos una vez más en mi canal y sean todos Bienvenidos y bienvenidas nuevamente chicos Aquí estamos con el capítulo número 2 De esta serie que se llama Un Manco en For Nice El segundo capítulo chicos de esta serie que la verdad me está gustando bastante El primer episodio Pensaba que iba a ganar de hecho pero quedamos lamentablemente En el puesto número 10, intentemos mejorar eso el día de hoy Y nada chicos, vamos a cambiar un poco la skin ¿Vale? Porque estoy un poco harto de esta skin Sinceramente, llevo muchísimo tiempo jugando Con ella, bueno desde Bueno, dejé de jugar pero Desde que dejé de jugar, o sea, igual la llevaba ¿Vale? Cuando jugaba también la llevaba Así que vamos a cambiar un poco por este episodio El episodio número 2 y vamos a elegir Esta, esta me gusta ¿Vale? Esta me la encontré En el PC Plus, me la encontré Y está bastante bien la verdad Me lo voy a poner porque está facherito Está facherito, facherito, facherito Vamos a ponernos una mochila diferente Va a ver esta de plátanos Maletín, bananín, espectacular Vamos a ver esta que es Felicidad Felina ¿Cuál elijo chicos? A ver Voy a agarrar esta de boom y vamos a guardarlo Y vamos a jugar una partida en solitario Porque siempre jugamos solitario Somos una persona Alón, somos una persona solitaria ¿Y qué te puedo decir? Jugareña Y vamos a entrar a una partidaza ¿Vale? Esperemos que no sea tan lamentable Como la anterior, sinceramente Mientras busca partida chicos Hay que decir de que Ya he colocado un soporte para el micrófono En el cual pues Lo he hecho con un par de discos ¿Vale? Un par de cajas Y la verdad El micrófono me queda bastante bien Y juego bastante cómodo No como el primer episodio Que fue una absoluta locura Sinceramente Incluso ni se escucha el audio Del Fortnite En este episodio Cuando se está editando Obviamente colocaré el audio Del Fortnite Porque bueno, así es muchísimo más divertido No sé qué me pasó Pero disculpen Ese pequeño error Que sucedió en aquel primer episodio ¿Vale? Bien chicos Ya hemos entrado en la partida Estoy jugando con mando Con mando, mira Con teclado y ratón Como dije en el primer episodio Porque bueno Se me hace bastante cómodo Sinceramente Y además En mando Perdí en la práctica un montón Y Fortnite me gusta jugarlo más en mando Sinceramente Es algo que No lo había dicho nunca Pero me gusta más jugarlo En teclado y ratón Perdón Creo que dije en mando al principio Estoy un poco loco En serio Vamos a ir en este caso A 100 grados Que creo que no va a caer nadie Ya verás como caen 50 Porque siempre cuando digo Que va a salir una cosa Sale absolutamente lo contrario Pero bueno Vamos a ver Todo está bajo Un última parada en 10 segundos Vamos a tirarnos una vez Y A que sea lo que Dios quiera Vale, vale Espectacular No viene nadie Bueno, si viene Que es eso Que es eso por amor a Dios Que es esto Que es esto Ah mira, mira Ya cargó No había cargado Bueno, espectacular Fortnite Vamos a ir a cual casa La amarilla o la azul Vamos a ir a la azul De primeras Y vamos a ir a la amarilla luego Vale Ese bugueado cayó Por allá Cayó un poquito lejos Así que ahorita lo vamos a buscar A ver que tal Creo que hoy Voy a tener más práctica Que la vez pasada La vez pasada El primer episodio Fue una absoluta locura Y bueno Hoy voy a demostrar Lo que crack Que estamos hechos De un episodio a otro Vale Vamos a echarnos esto Un poquito Otro más Y otro más Uff Estoy mamadísimo Con esto Mira, mira Tengo uno aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale ¿Dónde estás? Mira, lo mató ya adentro Abajo No me lo puedo querer No me lo puedo querer Nah, ese era un bot creo, eh Creo que era un bot Pero bueno Espectacular Eh, eh, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Mira, mira Vamos Leoncito guapo Bueno Leoncito guapo Ha sido mi víctima Eso es para que vean Que conmigo nadie se mete Eh, vamos a Mirá, mirá ¿Puedo conducirlo? Espectacular, chicos Ah, la mierda Uff Estamos aquí de chill Bueno, creo que eso tiene copyright Creo que me voy a salir Me quiero salir del auto ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Chicos, esta música tiene copyright, eh No quiero que me desmoneticen el video Ni siquiera me Y me metan en un strike en el canal Tampoco queremos eso, ¿vale? Chicos, ¿para qué es el oro? Acabo de agarrar un poco de oro Y la verdad no tengo ni idea En los comentarios me lo pueden dejar, porfa O sea, ¿qué es el oro? ¿Para qué quiero el oro? ¿Me puedo comprar esta casa con el oro? Creo que no, la verdad No tiene pinta A ver, chicos En la zona De zona estamos bastante bien, eh De zona estamos bastante bien Estamos dentro de ella ¿Y por qué suena esta música? Contrato iniciado ¿Cómo hay que contrato iniciado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Contrato iniciado de qué? ¡Madre de Dios! ¿Qué es eso? Mira, mira, mira Mira, mira, cómo lo doy Cómo lo doy ¡Uy, mamut! Llévatela, llévatela Bro, 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 bro ¿Pero cuánta vida tiene este hombre? Espectacular, eh Madre del amor, hermoso Dios mío, Dios mío Si me mata este bot Madre de Dios Y esta batalla épica de repente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En serio no me van a dar nada? ¿Ni loot deja a este hombre? Si me he dejado todo aquí ¿Qué dices, loco? De verdad No me deja ni loot, ¿sabes? Increíble contrato Vale, chicos Tengo un cofre aquí Pero no lo veo A ver, ah, mira Puedo romper esto Vale, ¿qué? ¿Dónde está el cofre? Está arriba, creo Vamos a agarrar esto ¿Pero qué estoy haciendo Con mis manos? No las controlo, eh No las controlo A ver, vamos a cargar esto ¿Por qué está descargada? Ah, bueno Si acabo de tirar Un escopetazo al aire ¿Cómo no va a estar descargada? Vale, chicos Mira, mira, mira Mira lo bro que soy Mira lo bro que soy Uf, chicos De aquí al episodio Número 20 Probablemente Sea El mejor jugador de Fortnite Y no es bro A ver, chicos ¿Dónde he dejado el carro? Llevo dos kills Lo cual no es nada mal, la verdad A ver, ¿dónde he dejado el coche, chicos? A ver, ¿dónde he dejado el auto? Uy, ese auto y su respawn aquí Es espectacular, eh Me encanta Fortnite Uf, estoy mamadísimo A ver Eh, siguiente estación No, eso tiene copyright Entonces tiene copyright ¿Cómo lo desactivo? No me lo puedo creer Activar desactivo radio Vale ¿Qué? Espectacular Error de aplicación en Fortnite Genial Me parece genial Pero si este pobre hombre de verdad Yo quería apagar la radio Yo no quería apagar todo el juego Fortnite ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Fortnite? Yo quería apagar la radio Yo no quería apagar todo el juego Bueno, tocará Iniciar la otra partida Porque Fortnite se las dio de De el bromas El día de hoy El bromas Apagas la radio Y se te apaga todo el juego Espectacular, Fortnite Espectacular No, no No me mates No me mates No Pensaba que lo iba a matar Quedó a 56 de vida No me lo puedo creer No Bueno, pero este tiene pinta de pro player Madre del amor hermoso Lo dejé a 56 de vida Y chicos Después de tan lamentable actuación Bueno Lamentables actuaciones Dejamos hasta aquí el video Chicos La verdad Pensé que ese último enemigo Lo iba a matar O sea No sé por qué no lo maté Le di todos los disparos Y bueno El juego se buggeó Ese es tu ídolo El mío no Y sin más nada que decir chicos Espero que les haya gustado el video Si es así Regan un poco rico Me haría bastante Como siempre les digo Recuerden Suscribirse al canal Si aún no están suscritos Compartir el video con todos tus amigos Que la verdad Me ayudaría un montonazo Para seguir creciendo En nuestra comunidad Y sin más nada que decir chicos Nos vemos en la próxima Yo soy Cuatro Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós